¡Te quiero ver esto! ¿Cómo están cracks? Chivas poco a poco comienza a pensar en el Mundial de Clubes, donde de ganar su primer partido se enfrentará al Real Madrid y donde además buscará hacer historia llegando a una final. Bueno, como otros equipos lo han hecho, el rebaño tendrá un uniforme especial para el Mundial de Clubes y ha comenzado a filtrarse esta imagen de lo que podría ser. Este diseño está inspirado en uno que el club usó en los 80's, ¿Les late? Carlos Salcedo está en nuestro país arreglando una demanda de paternidad y hoy estuvo en sus lados, donde la cosa terminó mal, pues los acompañantes del futbolista se liaron en pujones con la mamá y la familia del jugador del line track. Como ya sabemos desde hace un par de años que Salcedo no tiene relación con su familia y hoy estas diferencias llegaron más lejos, tal y como se ve en estos videos de Mediotiempo y El Universal. El Tata Martino parece ser el principal candidato para tomar las riendas del tri, pero según David Medrano podría haber un problema, la selección de Argentina. Según esta información, la albicelese también está interesada en el Tata y buscaría convencerlo para que fuera otra vez su entrenador. Por cierto, en información de Marca Claro, México y Argentina, se verían las caras dos veces en la siguiente fecha FIFA, ambas en suelo sudamericano. La primera en el estadio de River Plate y la segunda en la casa del club atlético San Martín de San Juan. Por cierto, el Tri ya conoce la sede de sus partidos de la Copa Oro del próximo año. La selección, que aún no sabe contra quién va a jugar, tendrá sus partidos en Pasadena, Denver y Charlotte. Andrés Guardado ya sabe cuál es la lesión que lo obligó a salir de cambio el fin de semana. El Betis informó que el principito tiene una ruptura en la musculatura isquiotibial en el muslo izquierdo. No sabemos cuánto tiempo tardará en recuperarse, pero esto podría tomar entre tres y cuatro semanas. En Portugal, los mexicanos siguen con su buen paso y con pocos reflectores. El pollo briseño fue incluido en el once ideal de la jornada. El feirense es uno de los equipos que menos goles ha recibido en las ligas de Europa con solamente tres anotaciones en contra. Y así lo hicieron saber en sus redes sociales, con Antonio Briseño desde luego como protagonista. ¿Ustedes cracks creen que merece un llamado a la selección? Dejen su opinión en los comentarios. Monalcas tuvo un partido de preparación diferente para no perder el ritmo en la fecha FIFA. La monarquía jugó un amistoso contra un combinado nacional de fútbol de amputados en el Estadio Morelos. Y para despedirnos cracks, los dejamos con este bonito gol olímpico de Raúl Jiménez. ¿Ustedes podrían anotarlo? Hasta aquí llegamos en este video. Gracias por verlo, por dejar tu like y también por compartirlo. Recuerda, síguenos en todas nuestras redes sociales. Nosotros nos vemos la próxima. Chau.